Acá estaban diciendo Taylor Game, me estaba charlando con mis amigos los B3 que estoy ahora en su TS, Dark, Cosimetal Y dijeron que iban a dejar todos, porque estuve jugando Ranked, hoy con ellos Tengo la duda, quiero ver si ellos son brasileros o son de u otra nacionalidad A ver, estamos revisando acá Mientras tanto comienza la fase de reconocimiento de drones Sería lindo, sería lindo ver a un equipo de brasileros Y no, son todos brasileros Eso digo, sí, sí, creo que son todos de Brasil Y bueno, vemos a un capitado nuevamente en la composición de los equipos atacantes Es como que optan a usarlo de igual a igual Comienza el primer mapa, señoras y señores Entre B3, Masters contra, o Master mejor dicho, contra BB Host Un partido realmente que se espera a ser muy intenso Un partido que, como bien decía ahí, Taylor y Riquelme Están en TS con ellos y la verdad se sabe que van a dar el todo por el todo Que quieren ganar, se quieren llevar Alguna ventajita, así que va a ser algo bastante interesante Sí, estoy viendo acá un cambio por parte de B3 Que es Dricao y Cyber Por exactamente, está pegando acá, revisando los jugadores Que se me arrancaba nuevamente Es un Rasta Y Lord No, es exactamente Trix Ah no, solamente es Cyber el cambio Dricao, en este caso es Trix Y por un Rasta Sí, en este caso es el único cambio que existiría en estos momentos En la escuadra de Benny Bidivici Que hoy día van a ir con todo y con todo a darlo Pero olvídate que diga Benny Bidivici Benny Bidivici Pisi, pisi Lo decimos B3 Para mí es como Apu B3 Sí Sí, igual Se dice Apu No es que les quiera faltar respeto ni nada por el estilo a los jugadores de B3 Pero se me hace imposible sinceramente estar en medio de un intercambio ahí De disparos y que de la nada se escuche Y no, no Se va a hacer un tragalengua bastante interesante Entonces vamos a resumirlo con un B3 Y bueno B3 justamente que ha seleccionado este mapa como bien decíamos Un mapa bastante particular Banco Que si la verdad no lo sabe manejar muy bien No suele ser seleccionado Así que uno podría esperar que justamente sea Uno de los mapas mains De esta nueva escuadra que está aquí En el grupo A En el grupo de los campeones se podría decir De Rainbow Six, de la League Six Latam Sin dudas Vamos a ver Si merece estar dentro de los 8 mejores de la región Acaba de encontrar el punto B El equipo atacante El equipo de B3 Y van a lanzar el dron de Drix O Drix Kao La raíz Que empieza el capitado un poquito lento Pero seguro aproximándose al sector de los servidores Va a rotar por un momento Le lanzaron una flashbang Lo hacen retroceder Y junto a su compañero Quieren realizar la apertura Quieren incendiar con esa gran flecha de la ballesta Y es así como empieza a suprimir todo el oxígeno Que se encontraba en dicho sector Van a empezar a rotar Por un momento Persiste todavía el dron Que se encuentra precisamente ahí Con Kamikaze Y Metekazomacan de Kikear Porque sigamos tan bien Y esta vez comienza nuevamente el equipo A trabajar de lleno en conjunto de BB Host Vamos a ver lo que sucede Señoras y señores Fíjate si puede reconectar Psycho que logra matar ahora sí A Infante Señoras y señores Quedan 15 segundos Intenta iniciar ahí Con una pequeña baja Triple baja para BB Host PZD se hace una doble baja Y queda solo Ahora sí expuesto Primera ronda en banco A favor del equipo naranja Estoy hablando del equipo de BB Host Que se asegura justamente Este primer O primera ronda De este mapa Sí Igual no me deja conectar Así que Plan B Tranquilo Se nos viene ahora Con esta primera ronda Que acaba de obtener El equipo De BB Host Pensaba por un momento Que B3 iba a dar la sorpresa Al momento de utilizar Capitado Al momento de utilizar Esa entrada Por el sector de los servidores No pasó así Kamikaze ya lo esperaba Ya sabía que iba en un dron Y tenía totalmente dateado A que el contrincante Se iba a aproximar Dentro de los próximos segundos Tengo la duda Si está bien En este caso El lado de los jugadores El lado de los equipos Si está bien Si está en este caso Eso mismo ¿Ves? Están alberres 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 Así que vamos a editarlo En estos momentos Los atacantes Descubrieron La posición El suelo está recorzado Mientras tanto Darkos Coméntame Como va la partida Que está comenzando La fase Ahora el conocimiento Todavía Si exactamente Así que Va empezando lentamente Los jugadores De BB Home Buscando ahí Un poco Con los drones Buscando un poco Asegurarse Esta ronda de ataque Una ronda Que no suele ser Para nada sencilla La gente De B3 Se empieza a resguardar Después de haber perdido La primera ronda Saben que están enfrente De un equipo Muy pero muy unido Como son la gente De BB Home Un equipo que No ha sufrido cambios Sinceramente No, si Bueno, solamente un cambio Note Si, solamente Ha entrado Pero que bueno Se conocen absolutamente todos Y eso Es complicado Sinceramente A la hora de Establecer cualquier tipo De comunicación O cualquier tipo De jugadas TIE Cyber ahí Lord Infante Dree Y finalmente Skin Por parte De la gente Del equipo Defensor Hablo del equipo Azul Es decir El equipo de B3 Señoras y señores Por el lado Del equipo naranja Que el equipo De BB Home Que ahora mismo Se va a actualizar Bueno, está tranquilos Tenemos a la gente De BB Home ¿Ya se ha actualizado De rigor? Si, está actualizado Me dicen Perfecto Entonces Vamos a esperar Ahí Solamente se Actualice Justamente La escuadra Ahí está Perfecto Muchas gracias Director Vamos Ahora sí De lleno Más tranquilo Con la partida Con un overlay Que está A tono Se podría decir Ya tenemos Arreglado Estos sistemas Vamos a ver Cómo va Cada uno De estos Empieza a ingresar Lentamente la gente De BB Home Está esperando También ahí La gente De B3 Se aguardan Se llevan Pero por el momento No se matan Hay mucho respeto Por ambos equipos Un minuto 25 todavía Pueden ocurrir Muchísimas cosas En un minuto Sí Muchísimas cosas Como lo que estaba Pasando ahí Del caos Se encontraba Detrás de los barrotes Mirando Si alguien se aproximaba Por el sector De las escaleras Mientras Tenemos al Twitch Que de a poco PCT PSD O PZT Se va aproximando Para mirar En las barricadas Acá han destruido Una barricada Y la carga exotérmica Que destruía La zona principal En el lobby Empieza de a poco Tenemos al Pulse De 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 Iba a decir Infamous Infamous En este caso No Se llama Infante Ahí sí Infante Justo me lo apuntaste Infante Con su Pulse Que está totalmente Herido Está en coma Prácticamente Ash Con su maletín Empieza a mirar Por otros rincones De a poco Se van aproximando Tenemos al Lord Que va Complicando un poco La existencia Al Blackbird De Psycho Que está mirando El acesoramiento Primera baja Que ejecuta A Zai Al momento De matar A Cyber Doble kill Que ejecuta En este momento Este es bastante complicado Al equipo defensor Van a empezar A retroceder Un poco Pero van a ir a atacar No les queda otra opción Es así como Es quien logra A matar a Psycho Deja solamente Un participante Con 10 segundos Que le queda Solamente 10 Le queda Prácticamente Nada de tiempo Lord Empieza a atacar Último hombre Empieza Y va a ejecutar La gran escaramuza Pero no era mucho Lo que podía hacer Y saca la victoria En modo atacante BBhost 2 a 0 En el marcador Exactamente BBhost Respondiendo un poco Hacia el ataque De B3 Estableciendo la ventaja En un mapa Que no ha sido seleccionado Por ellos Con lo cual Bueno Se está viendo Un poco Unos deslices Quizá En la escuadra De B3 En cuanto a No comunicación No habilidad Ni mucho menos Sino Quizá en el juego Táctico Quizá le falta Mejorar un cachito En lo táctico Para poder Hacerle frente A BBhost Pero cuidado Porque esto Recién comienza Yo le tengo fe A los muchachos De B3 Sin ningún tipo De problema Vamos a ver Lo que sucede Pero Lo que vendría a ser En cuanto A A esta ronda Y al análisis Analítico Justamente Que se le puede llegar A hacer A esta partida Es que BBhost La verdad Comenzó muy bien En un mapa Donde no han seleccionado Nada de ellos Ya empezar 2-0 Sin ningún tipo De problema Sinceramente Tampoco fue una estompeada Pero No tuvieron Mucho drama En los momentos De definir No No tuvieron Muchas oportunidades Para definir Y eso deja Igual A D3 Como un equipo Claro Es un equipo Retador Lo que iba a decir yo Es que no nos olvidemos Que BBhost Es uno De los equipos Que más Le cuesta Cerrar partidos Ah si O sea Siempre va 4-0 Y le terminan Remontando El marcador Así que Nunca digan nunca Nunca digan nunca Pero igual El equipo de B3 Pese a que está Primero Descontrolando un poco Su nervio de acero Están soltándolos Ya como están en la serie A Están ya preparados Deberían ya Desde esta ronda Empezar a despertar Un poco más De lo que Vendría a sacar Las primeras ronditas Para ellos Esta vez Del modo atacante Tenemos a Saiko Junto a su Rook Que está Junto a Thay Y PcD Mirando Desde los archiveros Mientras que Kamikaze Sintiendo los latidos De una manera Más suculenta Baja directamente Al primero Como Pedro Por su casa Se pasea Mientras revisan Algunos dólares Botados por el piso Dejen alguno por aquí Para pagar Algunas cuentas Si, si Sabes que bien Me serviría eso Bastante Un montoncito No más No mucho Un puñadito No pido mucho Pero bueno Señoras y señores 2 a 0 A favor de Vihost Se empieza No estamos poniéndonos Mucha emoción Porque sinceramente Son dos equipos Que están esperando Hasta los últimos segundos Es decir No me estoy diciendo Oh por Dios Kamikaze Está empezando a retomar No 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 da No da sinceramente Porque no Es un juego lento Un juego tranquilo Y en los últimos segundos Ahí si Ahí agarrate Porque aparecen De ser todas las bajas Así No es el estilo Del juego Que me gusta ver a mi A mi me encanta Ver juegos ofensivos Agresivos Que den todo por el todo Guarda No quiere decir Que por jugar defensivo No den todo por el todo Sino que A lo que ves Me gusta más Cuando el juego Es más agresivo Más descuidado Quizá En cierta parte Porque bueno Está bueno También ver Ese factor De que no sabes Quien va a ganar Hasta el último Así que bueno Vamos a ver Como sigue todo esto Empieza a romper Algunas paredes Empieza a buscar La gente de Babyhouse A la gente De B3 Recordemos Babyhouse Teniendo el lado Defensor Tira ahí Un explosivo remoto Lo explota No conecta con nadie Ahí vemos A Dry Que logra llevarse La vida de Psycho Son 5 contra 4 ahora Y cuidado Porque está Tighterado en el suelo Va a intentar matar De alguna manera Se lo ve un poco mejor Concentrado ahora A la gente de B3 Que avanza lentamente No autodigilo Ahora llevarse La vida del Lord 4 contra 4 Reaniman a la Valkyria Sigue buscando B3 Tranquilo Usando los drones Espera Babyhouse Le quedan 27 segundos A esta ronda Por lo menos Hasta plantar el Zedax Se están administrando Lentamente los jugadores Tanto El equipo defensor El equipo atacante PZD que logra matar a uno CaminCase se lleva Una doble baja Y cuidado Porque le queda todo Al jugador Cyber Queda solo Contra 4 Donde parecía Que se le podía Hacer un poquito Más sencilla A la ronda Se le empieza a complicar Y finalmente PZD PSID Logra llevarse Esa ronda 3 a 0 Para Babyhouse Que como dije Parecía que en esta ronda Le podía llegar a ser Un poco de frente De la gente de B3 Pero sobre el final De la misma Como que se le fue un poco La chica El mapa Babyhouse No lo dejó Entrar en el site Y eso le jugó Muy pero muy en contra Si Están apretando mucho El resultado Que tiene actualmente El equipo De B3 De Benny Bidivici Que no ha podido Concretar O finiquitar Las rondas Que ellos quieren Plantearse Al momento de poner El Zedax No le ha dado Ninguna chance El equipo De Babyhouse O algún respiro Para que puedan pasar Con mayor tranquilidad Sino que siempre Ellos de una manera Estática Han podido defender Han podido atacar Y han podido sacar Las tres primeras rondas De este partido Que en banco Prácticamente No le está dando Ninguna oportunidad Para el equipo Recién promocionado De la Serie B Exactamente Vamos a ver Vamos a ver No pasa nada Señoras y señores Esto recién comienza Segundo partido De la fecha Recordemos eso Ya ha jugado Inns Ha jugado Payne Creo que fue como El partido más esperado Del día Si Los dos colosos De los esports Y se lo ha llevado Inns Sinceramente Ganándole por 2 a 0 Al equipo De Brasil Me pregunto ¿Qué habrán apostado Los CEOs De las casas deportivas? Normalmente Cuando se enfrentan Entre grandes Casas deportivas Ellos hacen Comis Apuestas O sea Un sushi Un asado ¿Qué se habrán apostado Esta vez? Habría que ver Si en Rainbow Six Haces el tipo de apuestas Estaría lindo Sería bonito Estaría bonito Y que nos invitan Nosotros También Obvio que nos mandan Un viajecito A Brasil Y yo les hago Las abres Pero no No tengo problema Escuchame Soy a Brasil Llegó el fuego Y tú has sido asado Exactamente Así Eso lo hacemos nosotros Pero bueno No vendría mal No vendría mal Para nada Y cuidado Cuidado porque Sin notarlo Veo que hay un Twitch En la mano de FZB Este Decapitado Decapitado Ya ha sido Inamovible Hasta el momento Es como Lo único que cambia Digamos Es el Twitch Digamos Que a veces Se utiliza Otro tipo de estrategia Un sledge Pero capitado Es muy bueno Exactamente Un sledge Pero Capitado es muy bueno O sea La ballesta táctica Esas Esas saetas Que salen De esas ballestas Son excesivamente buenas Sinceramente Porque es un smoke atacante A ver No hay nada más bueno Que atacar Y saber que un lado Está desprotegido Es algo Hasta Podría decir OP Sinceramente Porque Entras mirando Así un solo lado Y el Blackbird Que ya te está cubriendo De por sí Una parte Es como una composición Es como una composición Muy fuerte Habría que ver La composición La misma Pero con un blitz Por ejemplo Imagínate En vez de Blackbird Claro Tendrías que cambiar Un blitz Y dejas Esta vez Con pocas posibilidades O sea El blitz pasaría primero Y después tendría que lanzar La La primera ballesta La ballesta de De gas Si pero cubren Y se cubren En forma de B Digamos Claro B corta Pero bueno Después hablamos justamente Cómo sigue todo esto Porque Tynaughted Logra llevarse Naughted a 2 Tynaughted a 1 Y empieza la distribución De daño correspondiente A favor del equipo Ahora De B3 Que logra llevarse Doble kill Ahí el jugador Es quien cae Ahora si hermano De Ty Son 2 contra 1 Está Cyber solo Complicaciones Para atacar De la Valkyria Mejor dicho Para defender Pero bueno Psycho es quien logra Llevarse Cyber 4 a 0 Está siendo un poquito Rotunda Ahora si La victoria temporal Del equipo De B.B. Hoops Pero bueno chicos Punto de partida Ya lo he dicho B.B. Hoops Le cuesta cerrar partidos Así que yo todavía No cantaría el GG No todavía no hay Que cantar victoria No es Es malo Confiarse Pero esperemos Que B.B. Hoops Haya aprendido Ya la lección De las temporadas Pasadas Donde Veía estos mismos Resultados Y después Llegaba el empate Con creces Y siempre se terminaba Llevando la partida Quizás puede ser Una sorpresa Que nos puede dar Ahora el equipo De B.B. 3 Está soltando Todo para el final Del mapa Y empieza Y empieza Ahora Ya atacando Nuevamente Con un capitado Que ya va a ser Exactamente El especialista A utilizar En todas las rondas O sea Tenemos un Black Bear Que no se mueve Tenemos un Thermite Que no se mueve Tendríamos Un capitado Ahora Inamovible Y un Ash O sea El único Que le daría Facilidad Es al quinto Que podría ser Un Twitch Un Sledge Un Touch Igual Cuidado Cuidado con eso Porque es inamovible En algunos mapas Por eso me gusta Rainbow Six Porque no es un meta Más dinámico Exacto Es mucho más dinámico Y esto depende del mapa Y eso Atención chicos No es un FPS común Digamos Rainbow Six Porque poder contar Es un juego tan táctico Que depende tanto De los mapas Tanto de los equipos Ya estoy diciendo En Europa Susaba por ejemplo A la jugadora La nueva jugadora De Que vendría a ser De Caveira De Caveira De Brasil O sea Se usa Caveira Sinceramente En Europa Aquí no se está utilizando Y a ver Es mejor Es peor No Simplemente Los equipos prueban Y si les parece Que son buenos Para su táctica Lo usan Es que es distinto El meta Porque el meta Sudamericano El meta Brasilero Es actualmente Un meta Muy racher Muy ofensivo Que siempre están corriendo Que prácticamente Un Caveira No serviría Mucho Porque la inyección Adrenalina Adrenalina Si La inyección De adrenalina Que se lanza No es acorde Al estilo de juego De acá Mientras que si El de Europa Que es algo más Defensivo Que juega muy de atrás No van destruyendo No van destruyendo Todo lo que tengan En el alrededor Utilizan más El aspecto De El aspecto De Este caso De estar jugando De una manera Más defensiva Pero no te quiere decir De que Lo ofensivo Se pierda Al momento De defender Así que Son metas Distintos Igual La semana pasada Estuvo el showmatch Entre Brasil Y Europa En el que jugó Inks Y el otro equipo No recuerdo Quien era Pero Pero Si en este caso Eran metas Distintos Son Como realidades Distintas Que aplican En ambos En ambas regiones Y eso es bueno Porque van cambiando Y generando Nuevos tipos De tácticas De juegos Nuevas Composiciones Y nuevos estilos De Dentro Del meta Que se está aplicando Acá en Brasil Así que Ahora Mientras tanto Acaban de encontrar La bomba B Todavía Tenemos la primera baja Que es El Jagger De Bigi Host Que esta vez Deja a Infante Al querer atacar Kamikaze empieza Con la escopeta Sacar la skin del camino Deja 4 contra 4 Un marcador parejo Todavía recogiendo Algunos billetes En el lobby En caso de que llegue El gerente del banco Habrá que ver Cómo va todo esto Señoras y señores Empieza lentamente Justamente la gente De Bigi Host Como De De B3 Intentar un poco Buscar Algunas que otras bajas Bigi Host Defendiendo Son 4 Contra 4 También Del equipo atacante Podrá cerrar la ronda Ahora Bigi Host No lo sé No lo sé Tiene el lado defensor Uno podría decir Ah bueno Tiene el lado defensor Ya lo cerró Yo la verdad No pongo nunca más La mano en el fuego Por Bigi Host No porque le tenga algo En contra Ni mucho menos Sino porque Ya han sido muchas Las partidas Que le han ido A un tercer mapa Por básicamente No poder definirlo Está bien Está mal Es un factor Que se puede predecir No Ahora no Es un estilo de juego Pero Tai logra matar a uno Pese Tai logra llevarse a otro Kamikaze lleva la vida Ahí detrás Cuidado con eso Son 3 contra 1 Y finalmente sí La ronda Se la lleva Bigi Host Y tenemos La primera victoria del día Sí La segunda victoria del día Al menos En lo que tendría que ser El segundo Primer mapa Es un traga lengua Chico Se me hace culpar Pero bueno La primera victoria De este segunda De esta primera mitad De este segundo encuentro Ahí va Es un problema Se la lleva El equipo de Bigi Host Sí Lo que decía delante De que no apostar En Bigi Host Es como Apostar en Virtus Pro En otros juegos No apostar ni a favor Ni en contra Porque siempre te sale Con alguna sorpresa Acá pasa lo mismo Nosotros no apostamos En Bigi Host Porque siempre Le da vuelta a la partida En un abrir Y cerrar de ojos Así que ahora sí Lleva el 5-0 Total Por parte del equipo De Bigi Host Y sí Eso mismo iba a intentar hacer Porque Además mientras que le decimos El director Que vaya editando un poco Bueno Sí la editó Así que ya está actualizado 5-0 Zapatero Le decía Bigi Host A B3 Pero no es tema de rendirse El partido está recién comenzando Ahora con Chalet La casita En el sur de Francia En los Alpes Franceses Empezaremos en este caso A revisar Lo primero que se viene Ahora Y voy a ver Cuánto ping me está tirando Aprovechar de mirar 66 No sé por qué No me debería kikear En teoría En teoría No debería kikearme Fue muy raro Sí Es cuando vi que O sea No que te kikearon Sino que Me eliminó Sí Me eliminó de la partida Y capitado Nuevamente aparece Por cheat Chicos Por cheat Por cheat Hubiera dicho BattleEye Te ha baneado Y no te quiere Para nada El otro día Me saltó En un encuentro De este juego Me saltó un chitero Ah Muy bien O sea Te aparecen en el Al Tal jugador Ha sido baneado Por el servicio De Ubisoft Claro Por BattleEye Eso BattleEye Razón Cheat Así Así tal cual Y pum Los kikearon Y todos empezamos Como LOL En el chat No lo pudimos creer Le estábamos jugando Un chitero Y le estábamos ganando Aparte O sea No debe haber Nada más Fracaso Sinceramente Que usar trampa En un juego Y además No ganar Sí Como Ya está Esto no es para vos Amigo Eso ya no tiene en manos Sí, sí, sí Ya no es nada O dedos Porque El aimbot Por ejemplo O el autolock Te deja prácticamente La mira del cráneo Y tú solamente Tú tienes que dar el click Y en este caso El amigo Quizás No es por ser ofensivo Quizás No tenía dedos No sé Jugás con la pera Quizás No sé Claro Con la pera Pero ya Es mucho Chalet Alto handy Sí, sí Chalet Chalet Vamos a ver Vamos a ver Pobre No, no No, no Buena onda handy Aparte Es mucho más Elo que yo Ese jugador Sí Es muchísimo Muchísimo Mejor que Valkyra Nosotros Está casi En la primera fila Digamos De ese juego O sea ¿Qué pasó ahí? Como lo que hace Justamente se hizo la kamikaze Y mató al oro De una explosión ahí Y establece Y nada más y nada menos Que al Black Bear aparte Como si fuera poco Sí Se lo tiraba directamente A las espaldas Lo mandaba a volar Y le destruía Todo lo llamado Extremidad De su cuerpo Y deja esta vez A pocas posibilidades Para que empiece a remontar El equipo de Benny Y estás esta vez Mirando el capitado Por un sector Vamos a mirar el capitado Vamos a mirar el capitado Del Bope Que empieza a mirar Como esa carga exotérmica Es destruida En estos momentos Mientras tanto Veía a Psycho a lo lejos Lanzaba algunas balitas Un Prefire No le hace mal a nadie Dice por aquí Y PCD lograba matar a Cyber Ejecutando otra baja más Para el equipo de B3 Exactamente Así que vamos a ver Cómo sigue todo esto Señoras y señores Vemos ahí a Skain Logrando hacer la baja Para Noted Vamos a ver Lo que sucede Empieza lentamente A distribuirse Los jugadores Se buscan lentamente Ahí Skain Logra llevarse Otra baja para ellos Recordemos que B3 Está con un suplente Si Así que Es algo interesante A realizar Besame Metal Decía ahí En el chat Realmente es Kamikaze Kamikaze logra llevarse Ahora si A uno de los jugadores Tres contra dos En este momento A favor de BB Home Vamos a ver Cómo sigue Justamente Hora de fastidiarlo Me entiendo un poco Porque estaba abriendo El chat justamente Lo había cerrado Pero ya Ya ahí abrí chicos Cualquier cosa Si se escucha mal Si Si se ve mal Lo que sea Me pueden comunicar Pero también comuniquen A la gente De B3 Que se acaban De llevar Una doble baja En su contra Ahí el jugador Kamikaze Que está teniendo 4-0 Sinceramente Cómo pase Así como Ok voy a correr Con mi escopeta Pum Voy a correr otra vez Pum Anda Anda como Pedro Por su caso O sea Él Siente que Chalet Es prácticamente Su hogar Porque Ha descifrado Todo tipo De código Que se le puede Encontrar Un enemigo Un adversario Al otro lado Así que Es el primer punto La primera ronda Que se lleva En Chalet El equipo De BB Host Y bueno Esperemos Que no Que B3 No sufra La misma historia Que Jackson 5 En lo que fue Xbox One Que se fueron Con el código James Bond 007 Que heredísimo Equipo Sinceramente Me dio una pena Si Me dio mucha Pero mucha pena Sinceramente Ver a Ahí a Ser eliminado Sinceramente El equipo De Jackson 5 Porque No sé Era un equipo Muy carismático Sinceramente Ya el logo Te daba muchas ganas De No sé De ir a darle Un abrazo Claro Es que Claro El afro Comiendo helado No Comiendo helado No 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 estaba comiendo nada No Es que en el video Salía comiendo helado Y después El logo normal Salía Sin nada Sin nada De verdad Pero bueno Fue algo Realmente Bastante increíble Que extrañamos A la gente De Jackson 5 Si hay alguno Ahí en el chat Le mandamos un sal Para él En serio Extrañamos A Jackson 5 Igualmente Fue en la categoría De Xbox ¿No? Si En Xbox Que está ahora En la serie B Jugando ellos Si Y recordemos También para todos Aquellos que les interesa Ver Xbox One Este día martes A las 8 de la noche Estaremos en vivo Transmitiendo En la primera fecha De Xbox También Siempre en simultáneo Domingos Domingos y martes A partir de las 8 de la noche Por las pantallas Y Ubisoft Latam Noted Logra Llevarse la vida De skin Señoras y señores Establece Babyhost El 5 Contra 4 Mucho cambio De emoción En la partida A diferencia De la primera partida Lo pueden notar Lógicamente En nivel de narración Porque bueno Sinceramente No hay mucho que comentar No está pasando A mayores Como que le está costando A B3 Encontrar ahí Quizás porque está jugando Por ese frente O porque le falta Quizás un poco de práctica Pero le está faltando Un poco La sincronización Digamos Que El que podría Babyhost Ya la tiene Pero Lord Logra allentar Justamente a Note Headshot Para él Sí Se lo aplicó Directamente En la rendija O la ratonera De los drones Mirando hacia El lado Sureste Del edificio Que ambos Jugadores Estaba la H Y que precisamente Se había caído Del segundo piso Se había roto Las piernas Y ahí llegó Capitado A levantarlo Por un momento Y de igual manera Sufrío En este caso El destino De caer En combate 4 contra 4 Deja esta vez Al minuto 11 Esta ronda Número 2 En Chalet Y empieza A mirar Un poco más De una manera Defensiva El equipo De B3 Todavía no están Buscando A los atacantes Tiene el Seax Tiene directamente A PCD Empieza Tidricado Larra ahí A mirar Por el sector Del comedor Y quizás Quiere comer Algún brunch En estos momentos Tiene a Ty De lejos Le va a lanzar El smoke Tiene totalmente Tapado Lleno de gas Todo su sector En la sala Trofeos Punto B De lo que es El mapa Y esto se empieza A calmar Un poco Vamos a calmarlo Este está Está bastante herido Pero sienta Ty A lo lejos Vamos a ver Justamente Cómo sigue Todo esto Señoras y señores Cuatro contra cuatro Por el momento Vamos a ver Justamente Un Rast Dice exactamente Que no está jugando Puede haber pasado algo Esto puede ser Uno de los motivos Que sin lugar a dudas Uno de los jugadores Bueno Mientras juega Y se lleva la ronda Sin ningún tipo de problema Quizá La mala performance Que está teniendo ahora El equipo de B3 Masters Sea eso Precisamente Por el suplente Claro No están acostumbrados A jugar con el suplente Y un Rast Un Rasta También Es este caso Quien Quien este caso Podríamos decir Que carrearía Porque todavía No lo hemos visto En combate Así que Bueno De igual manera Dos a cero BB Host Está tomando Un gran papel Hasta el momento No un papelón Sino un papel La raíz de la temporada Pasada me retaron Porque quedaron papelón Está claro Está jugando mal Pero no Aquí BB Host Está jugando De una manera Muy sólida Que deja a Benny B. Di Vici Sin posibilidad alguna De que pueda atacar O defender Y la experiencia De las dos temporadas Y lo que comentaban Ahí también en el chat De que BB Host Ha sido uno De los pocos Equipos Que ha mantenido Casi toda su escuadra O sea Más del 80% Del equipo Estable O sea Los jugadores No se han ido A las casas deportivas O no se han retirado Del juego Mientras que Benny B. Di Vici Como es un equipo Nuevo Viene con algunos Con algunos Rostros Que se van Acercando Esta vez Como nuevos Talentos De Rainbow Six Del shooter De Ubisoft Que aquí Estamos viendo Por las pantallas De Ubisoft Platama Así que Aquí está Fluctuando un poco La experiencia Se está viendo Que BB Host Como ya tiene Dos temporadas El LAN Sabe Más o menos Cómo completar Sabe También Cómo Definir Las rondas Importantes Mientras que B3 Está ahí Está ahí Todavía recién Aprendiendo Un poco Estableciéndose En esta serie A Mientras que Veíamos la primera Baja Que establecía Lord Al momento de Asesinar Al rock De BB Host Y deja esta vez A cuatro jugadores Todavía Esa vez Ahí defendiendo De una manera Un poco más lenta Porque van a tener que Arratonarse En lo que es Esta ronda Número 3 Exactamente Todavía no dice nada Señoras y señores Esto recién comienza Según Bueno Recién comienza No Ya estamos A unas horas De haber comenzado La transmisión A las 8 de la noche Pero Si comienza La esperanza Que está para B3 0-2 abajo Para ellos Mapa seleccionado Por BB Host En caso de que pierda Este mapa Ya quedarían Fuera del día de hoy Se iría Por 2-0 El GG Para BB Host Como se lo fue En la primera partida A favor de Ince Pero bueno Todavía no hay que Decir nada Son 5 contra 4 En esta ronda Número 3 Están empezando A entrar lentamente Tienen lado atacante El equipo de B3 Así que vamos a ver Cómo sigue todo esto Lord que logra matar a Note Cuidado con esto Son 5 contra 3 Gracias señores Se está buscando Ahí una de las bajas Sigue buscando El equipo de BB Host Intentando quizá Justamente Alguna que otra baja Está buscando ahí El pulse Del equipo De BB Host Lo vio Cuidado Lo vio Lo vio Y le tira un explosivo Y lo explota La Juaguar Buena justamente El Juaguar Lord Por los aires Vuela el Blackbird Del equipo De B3 Quedan 2 contra 4 Complicaciones A la hora de defender Para BB Host Pero está PZD vivo PZD sinceramente No quiero decir nada Pero lo he visto Hacer milagros Así que vamos a ver Si este es una De las rondas En el cual se luce O si justamente El equipo de B3 Logra ganar Su primera ronda Del encuentro Tyke logra Llevarse la vida Ahora sigue Dry Cuidado ahí Con el jugador Tyke Por atrás Flanquea Y mata finalmente El Fante Busca la baja El jugador De BB Host PZD Cyber 0 A llevar la baja De Tyke Se va a mandar A desactivar A ver Se muestra lentamente Deja tirado a uno En el suelo Se le va a mostrar Justamente Se muestra Cyber Grave error De jugador Justamente Chicos Que acaba de pasar B3 lo tenía Tenía visión Y todo Y lo fue a buscar Cyber Grave error De B3 Le gana La ronda Justamente El equipo naranja Por un error Y déjemelo decirlo Del equipo De B3 Bien jugado Ahí Por PZD Pero Fue más el error De B3 Tenía todavía El jugador Tirado en el suelo Tenía visión Tenía comunicación También Le podía decir Mirá No te muestres Todavía tiene que Desactivar el Sedax Está ahí Está apuntando Y salió Mirando igual Lo mató De un tiro A corta distancia Que tenía la escopeta Y va a pegar más Fue un error Fue un error Sinceramente táctico Y es por eso Que BB House Está ganando 3 a 0 Si está ganando 3 a 0 En estos momentos BB House Es un caso error Que tuvo Cyber Al momento de Mostrarse Y dar cara De lo que tenía A su contrincante Solamente tenía que Defender el Sedax No tenía por qué Haberse mostrado Para nada Fíjate en el marcador Curioso Infante va primero Con 0 asesinatos 2 asistencias Y 3 muertes Solamente ha sacado Quizás los puntos De refuerzos Eso O los de las cámaras Que por eso Lo tiene en primer lugar Sí Las ayudas Sinceramente No sé O sea La puntuación El Sedax Todo eso suma también Por eso Todo eso Pero bueno Vamos a ver chicos Vamos a ver Cómo sigue todo esto Por el momento Sinceramente 3 a 0 Para viejos Una ronda Muy pero muy buena Ahí por PZD Haciendo como el MVP Por el momento Yo lo había dicho Yo lo había dicho Cuidado porque PZD está vivo Y se manda Gatando la jugada Pero fue más Que mérito Porque PZD Fue Insisto Quizás la mala comunicación Los nervios El tema de estar jugando A un suplente No sé No sé cómo justificarlo Pero fue ese error Sinceramente B3 Que obviamente Se le perdona A ver La primera partida Que están teniendo A nivel Del mejor nivel Latinoamericano No debe ser para nada fácil Que no parezca Que le queremos Tira abajo Mucho menos Es más Yo insisto Le tengo fe Porque tiene un modo de juego Que me gusta Me agrada ver Como jugador Pero le falta quizá Algunas tácticas Más específicas Es decir Tener un poco más De comunicación Y hacer unas tácticas Exclusivas Que aseguren Por lo menos Sus mapas Digamos Si Yo creo que eso Va a ir muy bien Es que igual Es el estreno De B3 Ya no lo hemos visto Pero si Ellos saben Más o menos Que mapa Elegir Por eso Fijeron El mapa anterior Que fue Exactamente Banco Que si Tenían un plan de ataque Pero B3 Ya sabía A lo que iba Por eso Siempre iba un pie Adelante Como lo ves Ahora Que Como puede detectar Infante Se sabe mover Con Mucha claridad Dentro del mapa Saben Se encuentran Sus rivales Pero El siempre Ahí estático Esta vez En la cocina Buscando Al primero Que se le asome Por la mirilla Para llenarlo De perdigonazos Así que El capitado Todavía persiste Y se juntan Dos jugadores Note logra matar A Dicrao Empieza esta vez La escaramuza Directamente Note Doble kill Que ejecuta Y empieza A dar De lleno Y a batir Al equipo De B3 Ya como la chica Si La chica en el mapa Lo encerraron Dice una gran encerrona Dejando 4 a 0 Ya con el punto de partido Para el equipo De BB Host Que a B3 No le deja Mucha alternativa Y pobre tipo Que caía ahí Con mucha tranquilidad Apuntaba ahí Al lobby Dice A ver que hay Un pato Lo mató Así que Si lleva esta vez El 4 a 0 Nuevamente El capitado Es el protagonista También De lo que fue La ronda Y ahora El punto de partido Y final Que puede ser Para BB Host El 10 a 0 De este Primer partido De la temporada Para ellos Exactamente Chicos Así que Primer partido Va Una abundante Diferencia Que decirlo Puede terminar En un 10 a 0 Que es el resultado Más por Stomp Que existe No existe Peor resultado Que un 10 a 0 Última la ronda De Leonor Así que Exactamente La ronda de Leonor Tiene que estar presente Vamos a ver Vamos B3 Esta tiene que ser Tu ronda Papá Recordemos B3 Es justamente El equipo Que acaba de subir Es como Imagínense En el fútbol La serie La B Nacional Aquí en Argentina Y la primera A Bueno B3 viene como De la B Nacional Primer partido Jugando en la A Y BB Host Desde el principio Jugando en la A Digamos En el grupo A Con lo cual Sabe que Debería haber una Diferencia Hasta que se adapten Los jugadores De B3 Sobre todo Sabiendo que Aquí en Brasil No hay mucho Scream Digamos No se le da Mucha la posibilidad A los equipos Quizás de Grado B No Pero Del grupo B Poder practicar Con los mejores Digamos Entre comillas De la región Entonces Esto por ahí Puede ser Le puede ser Una Una jugada Muy en contra A B3 Pero A ver A no decaer A no bajar los brazos Porque Como dije Recién comienza Esto recién empieza Y B3 Puede cambiar De una semana Para la otra Todavía tiene una semana Recordemos Que el día martes Van a estar jugando de nuevo Pero en Xbox One Y son otros equipos Completamente diferentes De acá Al domingo que viene B3 Va a tener toda la chance De poder practicar Absolutamente todo De igual manera Todavía no ha acabado Este juego Vamos En la ronda Número 9 Del global Una más Que gane BBhost Y que se consagra Ganador de la serie Pero Insisto Todavía Todavía No ha acabado BBhost Se concentra En ser uno De los equipos Que más Le cuesta Finalizar rondas Sí Pero bueno También Tengo que ser realista Vienen de ganar Un 5-0 Y ahora van 4-0 La verdad Me cuesta Me cuesta pensar Del comeback Sinceramente Sí ¿Quién sabe Si aquí podemos tener La suerte Del pajarito nuevo Que podamos llegar A un tercer mapa Que pueda dar La La diferencia En este 4-0 En este punto partido Y empatar Llegar un overtime Y ganarlo Sería interesante Sería genial Por parte de ellos Empezar con el pie derecho Ya no ganando Pero sí sacándole un mapa Muy importante A BBhost Que chalet Que siempre es el mapa Que ellos piquean Y normalmente Lo ganan Si lo ganan Es muy peleado Así que Hay que esperar Lo que pueda acontecer Lord Acababa de matar Una cámara Un ojo negro De la Valkyrie Mientras tanto Lo acribillaban Directamente Y le daban Una gran bienvenida Se incendiaba El aire De esa barricada Lo mandaban a piso Y totalmente Por los aires Volaba Volaba Kamikaze Por infante Que destruía Esa carga exotérmica Fue brusado Directamente Lo acribillan Lo dejan Con cero posibilidades Tres contra tres Queda totalmente parejo Mirás que tenemos A Dricao Todavía concapitado Le queda solamente Una flecha Esperemos Si esa flecha Logrará cruzar El corazón De alguien Pero no CD Lograba matar a Cyber Le deja solamente Dos posibilidades Para que logre sacar La ronda del honor Por la parte A 40 segundos Todo esto se calma Dricao Está mirando Desde el garaje principal Lanza nuevamente El dron Se calma un poco Los ánimos Infante Mira En la escalera Del patio trasero Pero todavía No hay nada Con Cretao Un darkos Exactamente Tres contra dos Por el momento A favor de BB House Vamos a ver lo que sucede Cae uno de los jugadores De BB House Finalmente Sinceramente diferencia A favor de este equipo Pero bueno Metal Y Gracias.